12.53, señoras y señores, buenas tardes, aquí están los deportes en Noticias Capital. Piratas Bogotá Humana y DRD quedó a un solo juego de disputar la final de la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia. Derrotó a Llanero de Villavicencio. Un juego de emociones se vivió en el tercer encuentro de la serie entre Piratas Bogotá Humana y Llaneros. La acción inicial del partido que se disputó en la casa del equipo del parche fue para los visitantes que tuvieron en el primer cuarto la ventaja a su favor. Sin embargo, los dirigidos por César Cassiani no bajaron la guardia. En la tercera parte inclinaron el tablero a su bando. Minutos intensos que dejaron la definición para el final, pues un empate a 90 puntos dio paso a tiempo extra, donde los quintetos jugaron sus mejores cartas. Allí los bogotanos en las manos de Brandon Givens se quedaron con la victoria 100 a 99 sobre el equipo de Villavicencio. ¡Qué partido hemos visto, señoras y señores! Un partido es donde cualquiera quiere ganar, nadie se da un centímetro, se oiga físico, se trata de tener en cuenta los favos del otro y está para cualquiera de los dos. Piratas desequilibró la serie que ahora marcha 2-1 a su favor. La actitud, el mismo modo de todo el partido, que debería hacer siempre las cosas, nunca quitarse, nunca hacer por vencido. Esta noche el equipo del parche tendrá la oportunidad de asegurar el cupo en la final, en el cuarto encuentro de la serie que se disputará en el Coliseo El Salitre. Pues de no vencer en el juego, la serie se definirá en Villavicencio.